¡Mira! ¡Mira! Parece que por fin ya sale el sol Y en lo adentro recuso tu adentro ¡Mira! ¡Mira! Parece que tú que nos valemos para solo a mí Traje de grave color del amor ¡Uy la Lord! ¡Ay! ¡¡Mira! ¡Ay! llena de ilusiones, ilusiones. Dime, ua, 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 ua. A lléverla. A lléverla mi fantasía. Quiero que te sean despertándola. Y mañana senas de color. A lléverla. Si me ponen tu miedo. A lléverla. A lléverla. A lléverla. Porque la penca a su pintor. Llámame, dame otra vez, llámame otra vez, llámame una vez y otra vez, llámame un rechazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!